Hola, soy Diane Palacios y nací en Quibdó, Chocó. Recientemente vivo en la ciudad de Medellín, Antioquia. Desde la edad de los 8 años vine a vivir aquí, Antioquia, Santa Fe, un lugar muy bonito. Recuerdo que para mí fue un poco complejo el salir de una zona donde la mayoría de las personas son negras a llegar a un lugar donde es otra cultura, otra etnia, y sentirte un poquito como en minoría me llevó a ciertas experiencias como el racismo en otras personas, comentarios acerca de mi color de piel, de mis facciones negras como nariz ancha, labios anchos. Esto de algún modo me llevó a cuestionarme acerca de mi etnia, de mi color, de mi cultura, pero agradezco mucho el haber tenido el apoyo de mi mamá, que siempre me inspiraba a través de los peinados que me hacían, moñitos, trenzas, cauchomanía, y todo ese tipo de decoraciones hacían que mi identidad como mujer negra se sintiese más fuerte, sobre todo una niña que puede ser más susceptible a caer en depresión, en baja autoestima, por comentarios racistas de otras personas. Esto me llevó a un punto de amor propio hacia mi cabello, hacia lo que él representa, y podría decir que al sol de hoy me siento muy orgullosa de portarlo, de nunca haber hecho ningún tipo de tratamiento para cambiarlo, para ponerlo más suave, más domado. Yo diría yo que eso fue gracias al apoyo de mi madre, el apoyo que ella a través de sus comentarios, de los hechos, de cómo me trataba el cabello, y es algo que yo siempre voy a resaltar. Es muy importante las palabras que le decimos a las personas que tenemos en nuestro alrededor, eso cómo afecta la integridad de ellas, eso cómo hace que tengan un autoconcepto de quiénes son. Los invito a que alienten a esas personas negras a su alrededor, a esas mujeres, para que porten su cabello, para que lo amen, lo acepten, y vean en él ese empoderamiento femenino negro.